Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Que renueve la faz de la tierra Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu Sintamos con rectitud Y gocemos siempre de tu consuelo Resplandezca sobre nosotros, Padre Ognipotente El esplendor de tu gloria Cristo, luz de luz Y el don de tu Espíritu Santo Confirme los corazones de tus fieles Nacidos de la vida nueva en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!